Fiesta 106.5 y este servidor en Tigre Rafael Te recomendamos a DJ Herrera Yo el Tigre Rafael no presento pendejos ¡Dale guayas! ¡Status solo para rumberos! ¿Por qué callamos? ¿Por qué tu orgullo? ¿Por qué mi orgullo? ¡Este tema me mata! Si nos deseamos Si nos necesitamos Vamos con la mente aquí latada De un deseo que no lo empaña nadie Vamos con las ganas desbordadas Con la esperanza de vernos una tarde Es que tú y yo Andamos con gran inquietud Por devorarnos Es que tú y yo No encontramos un ser Para saciarnos De amor Solo tú y yo Solo tú y yo Sabemos compartir Lo nuestro en nuestra cama Solo tú y yo Nos ahogamos en sudor De una noche a la mañana Es que tú y yo Es que tú y yo No pensamos que al dejarnos No, no suplantaban Solo tú y yo Llegamos al estar así Sin importarnos nada Entre tú y yo No existe el tiempo en el reloj Si estamos haciendo el amor Desnudos llenos de valor Solo tú y yo Es que tú y yo Estamos presos por orgullo Y sin decirnos nada Solo tú y yo Llevamos por dentro un incendio En la verdad cañada Entre tú y yo Traeremos el agua Que apague nuestra llamarada Así somos Solo tú y yo Por un orgullo Todos callamos Y al vernos por dentro Nos quemamos Así somos Solo tú y yo Otro hombre no Otra mujer no Solo somos dos Solo tú y yo Así somos Solo tú y yo Y mira que la vida Tiene cosas Yo me anhelo Tú me anhelas Y sin comunicarnos Así somos Así somos Que calme aquí mi ardor Así somos Solo tú y yo Yo Traeré el agua Para apagar Ese fuego que te quema En el deseo Así somos Solo tú y yo Oye Correré sin parar Por echarme a volar Me olvidé que la vida Me olvidé que la vida No suele esperar Solo y sin dirección Despreciando el amor Me despierto en los brazos De la decepción La busco en cada rincón Engañando el corazón Nunca la llegué a encontrar Ni olvidar Luna llena Tú eres testigo Y en mi dolor Dime cómo recuperar A quien más se amó Cómo echar atrás Este tiempo Y hacer de esto un sueño Que nunca se realizó Luna llena Tú que has vivido Mi decepción Mi compañera Apogás En desolación Guía con tu luz El camino Hacia mi destino La reconciliación Si yo amé alguna vez Fue enredado en su piel Toda la juventud En su cuerpo En su cuerpo De miel Horas muertas Sin té Recordando el ayer Cuando más no nos daba El amanecer La busco en cada rincón Engañando el corazón Nunca la llegué a encontrar Ni olvidar Ni olvidar Luna llena Tú eres testigo De mi dolor Dime cómo recuperar A quien más se amó Cómo echar atrás Este tiempo Y hacer de esto un sueño Que nunca se realizó Luna llena Luna llena Tú que has vivido Mi decepción Mi compañera Fugaz En desolación Guía con tu luz El camino Hacia mi destino Y la reconciliación Luna llena Luna llena Tú eres testigo De mi dolor Luna llena Luna llena Tú eres testigo De lo que estoy sufriendo yo Luna llena Tú eres testigo De mi dolor Quiero estar siempre contigo Y entregarte todo mi amor Esta noche está caliente ¡Ay! ¡Qué, qué, 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 cómo! ¡Pero qué rico está esto, mi negra! ¡Coño, checa, dice! ¡Ah! La sigo buscando por cada rincón La busco en cada rincón La sigo buscando por cada rincón Porque quiero darle alma, vida y corazón La sigo buscando por cada rincón Desperto en los brazos de la decepción La sigo buscando por cada rincón Luna llena, dime dónde la encontraré ¡Luna! ¡La quiero encontrar! La busco en cada rincón La busco, la busco, la busco Luna en cada rincón Guía con tu luz el camino En cada rincón Hacia mi destino En cada rincón En cada rincón Para hacer mi sueño realidad En cada rincón Herrera, ¿de dónde sacas temas candelosos? Que se ha pasado por ahí sin detenerse Que se ha cruzado al otro lado por no verme Si ella entendiera que en verdad no me interesa Si acá este tiempo todavía no se dio cuenta Será mejor que la encuentre frente a frente Le diga sinceramente Le diga sinceramente No me interesa No me interesa No me interesa su vida Ni me interesa su historia Tranquila está mi memoria De ella No quiero saber Y si al final Se le encuentra nuevamente Díganle Que desde acá me marché Y que si quiere Saber de mi destino Díganle que en mi camino Otra hembra Me encontré Vamos Y dice No me interesa Su amor No me interesa No me interesa Que pases Saca de eso De la cabeza No me interesa Su amor No me interesa Lo que pasó Pasó Que yo no quiero más promesas Me interesa No me interesa Su amor No me interesa Díganle Que me encontré Un nuevo amor Que no la quiero Ni cerca Pa' que sepa Pa' que sepa Pa' allá Pa' allá A mí Ni me hable Raul Pero que no No, 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 no Sacas de eso de la cabeza Mete la cara debajo de la mesa Tu amor no me interesa Oye, tranquila está mi conciencia Tu amor no me interesa Yo no quiero saber de tu delincuencia Tu amor no me interesa Si todavía mi amor no te has dado cuenta Tu amor no me interesa Llévatelo, no me interesa Llévatelo para allá, te voy a ver el diablo Quiero que no Tu amor no me interesa Ya yo no quiero que tu me hagas mal prometa Tu amor no me interesa Cuando venga por mi camino me tumbo de la acera Tu amor no me interesa Te doy la espalda, no me interesa Tu amor no me interesa Óyeme, te lo digo con franqueza Tu amor no me interesa Pero que no, 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 no Tu amor no me interesa Aunque me jude, aunque prometas No me interesa, ok Quiero saber con quien tengo el placer De empezar esta nueva amistad Tengo que serte sincero Con un laberinto que acabo de escapar Ella me tuvo atrapado Como un prisionero sin agua ni pan Sé que volver a empezar es difícil Pero eres mi tabla en el mar Tengo el corazón fracturado Y tú la puedes desenredar Tengo la mente tan enredada Y tú la puedes desenredar Quiero olvidar el impulso Ese es un principio Allá me llevó Ahora no veo tan claro ¿Dónde va a tu cuenta? Su entrega de amor No es cierto mejor Como da tu amor Un cheque apagará el portador Si a ti no te hubiese encontrado En mi laberinto Te hubieras desastado Tengo el corazón fracturado Y tú no puedes tremendar Oh, 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 oh Tengo la mente tan enredada Oh, 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 oh Tú la puedes desenredar Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Quémame con tus besos de fuego Y a olvidarla yo quiero Mi corazón pasé a arreglar Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Ya lo he pasado, pasado No, no me interesa Yo borro tu sutileza Y ahora yo vivo en paz Oh, 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 oh Tengo el corazón fracturado Oh, 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 oh Ella me tuvo atrapado Prisionero sin agua ni pan Gracias a ti Del laberinto pude escapar Oh, 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 oh Quiero tenerte Acariciarte Y luego amarte Oh, 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 oh Si tú no estás aquí No sé qué será de mí Oh, 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 oh Desconfiliado y temeroso Del laberinto salí Oh, 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 oh Con tu amor y comprensión Mi corazón se liberó Oh, 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 oh Ahora puedo amarte Amarte, mujer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estatú Estatú Entre mis manos vacías Se mueve eterno el recuerdo Que me alimenta desde aquel día Entre el jardín y la mesa Entre las flores marchitas Me sabe amargo el sabor Y me atrapa fuerte la melancolía Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Yo no sé qué hacer con esta casa vacía Desde que tú no estás No me hace falta la vida Desde que tú no estás Tengo el corazón con la misma herida Desde que tú no estás No hay una razón para una sonrisa Desde que tú no estás No me hace falta la vida Entre el jardín y la mesa Y entre las flores marchitas Me sabe amargo el sabor Y me atrapa fuerte la melancolía Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Yo no sé qué hacer con esta casa vacía Desde que tú no estás No me hace falta la vida Desde que tú no estás Tengo el corazón con la misma herida Desde que tú no estás No hay una razón para una sonrisa Desde que tú no estás No me hace falta la vida Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Desde que tú no estás No hay una razón No hay risas No hay alegría Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Yo no sé qué voy a hacer Con esta casa vacía Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Y sin ti hoy para mí Ya no hay motivo de sentir ¿Qué voy a hacer sin ti? Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Conocí la soledad Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Me consume los recuerdos Vivo una melancolía Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para darme un beso y los buenos días Desde que tú no estás Yo no sé qué hacer Con esta casa vacía Desde que tú no estás No hay una razón Para darme un beso y los buenos días No me compares Con alguien que se quiere disfrazar de amante El resultado del fracaso es tan improbable Puede durar lo que una pluma en el aire No me compares A él le falta La experiencia que yo tengo Terrás que enseñarle a besar Como yo beso Eso te llevará cien años Te lo apuesto No me compares ¿Por qué tú no estás Hasta llamarlo por mi nombre ¿Qué inventarás Para olvidarme noche a noche? Si como tonta Sufrirás Arrepentida Mi querida No me compares Porque has ganado Que te llame inocente Dejar un nombre Por un adolescente A mi querida No me compares No me compares Pero si quieres Pero si quieres Te doy hasta la revancha Pero a mil veces Pero voy a hacerte falta Mira si tengo Y si me sobra la confianza No me compares Porque tú vas Hasta llamarlo por mi nombre ¿Qué inventarás Para olvidarme No me compares No me compares Si como tonta Sufrirás Arrepentida No me compares Porque has ganado Que te llame inocente Dejar un nombre Por un adolescente Ay mi querida No me compares No me compares No me compares Con él Con él Con él Ten mucha paciencia A él Le falta La experiencia No me compares Corazón No me compares No me compares No me compares Corazón No me compares No me compares Aunque se vista De cera Mono se queda Mono se queda No me compares Corazón No me compares No, no, no No me compares Con ese inocente Yo soy un hombre Mamita Es un adolescente No olvido que somos amigos Y de esto hace más de tres años Conoces mi vida, mi amiga Y yo sé tus pasos Quizás fue casual O fue a breve Lo cierto es que tú Lo has cambiado Dejaste en mis labios Un beso Que me ha enamorado Pensando todo el día en ti Me esclava siempre entre mis cosas Pensando todo el día en ti Desde el tropiezo con tu boca Pensando, pensando en ti Me va ganando el sentimiento Me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Pensando que con nadie quiero Pensando, pensando en ti No olvido que somos amigos Y eso es lo que me prena Si digo que te amo y te ríes Me muero de pena Quizás es mejor Me ha enamorado Pensando todo el día en ti Pensando que con nadie quiero Pensando, pensando en ti Pensando en ti Me va ganando el sentimiento Me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Todo, todo el sentimiento Pensando, pensando en ti Solo por ti Me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Que tú me tienes loco mami Pensando, pensando en ti Me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Desde que pienso en tu amor, ya to' pensando en ti ¡Gracias por ver! Sentimiento de amor, me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Pobre de mi corazón, salgo pensando en ti ¡Cachito! 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 DJ Herrera, The King, derrochando puro estilo Te conocí ¿Qué más puedo yo pedir? El tan solo tener la oportunidad de cantar y ser feliz Y descubrir la alegría de vivir Solo espero que nos demos un tiempo más Para entonces compartir nuestro amor Quiero conocerte un poco más Quiero hacer las cosas de un modo formal Pienso y entiendo que tú sientes lo que yo siento Quiero analizar tu manera de amar Quiero que tú entiendas mi forma de hablar Mis sentimientos y alegrías Y mis lamentos Y descubrir la alegría de vivir Solo espero que nos demos un tiempo más Para entonces compartir nuestro amor Quiero conocer Quiero conocerte un poco más Quiero hacer las cosas de un modo formal Pienso y entiendo que tú sientes lo que yo siento Quiero analizar tu manera de amar Quiero que tú entiendas mi forma de hablar Mis sentimientos y alegrías Y mis lamentos Quiero hacer las cosas de un modo formal Quiero conocer Quiero conocer un poco más Que tú sientas lo que yo siento Solo quiero tener la oportunidad De ser feliz junto a ti Quiero conocer un poco más Que tú sientas lo que yo siento Te conocí ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué más puedo decir? 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 Quiero conocer un poco más Que tú sientas lo que yo siento Quiero analizar tu manera de amar Quiero que tú entiendas mi forma de hablar Quiero conocer un poco más Que tú sientas lo que yo siento Pienso y entiendo que tú sientes lo que yo siento Si usted me quiere ¿Por qué negar esta pasión que nos torturó? ¿Por qué negarnos beso a beso la locura De este amor que nos une cada día más y más? Si usted me quiere Yo le prometo construir un mundo nuevo Yo le prometo convencerle Que es mi amor puro y sincero Y decirle noche a noche cuanto le quiero Hay que entregarse al amor cuando se quiere Y olvidar el pasado que nos hiere En las cosas del amor Entre un hombre y una mujer Es preciso amarse, querer Y entender tantas cosas, vivir el amor Si usted me ame Si usted me ame ¿Por qué negar esta pasión que nos sentimos juntos? ¿Por qué negar esta pasión que nos sentimos juntos? ¿Por qué negar esta pasión que nos trae un nuevo? Y déjame decirle a día y a día ¿Cómo mucho te amo? Mi corazón está llenando por ti En este momento ¿Qué significa eso? When to the world Ring to the world When to the world When to the world When to the world I can't blame to the sky I can't explain your love When to the world I can't explain your love Yo le prometo construir un mundo nuevo I'll give my heart totally to you Yo te entrego mi amor y olvidemos el pasado Y turn a team for you and me Te prometo quererte y amarte sin medida 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 Puro y sincero y decirle noche a noche que se quiero I'll shoot to the sky on a natural high Nuestro amor crecerá cada día más y más El DJ Herrera de King se ha presentado con varias bibliotecas Reconocidas en todo el país Cántaselo en el oído No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creer que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Y piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta y amarte sin medida que lo haga sentir Tu decisión No eres de esos que creer que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees valiente porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Tú te sientes valiente porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya sirve bastante, soy yo el que le doy Veremos ahora que te quedas sola si sirvo o no No me hagas reír, termina la falsa, eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees valiente porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente y a la hora de amarte quieres escapar falso amante Te sientes valiente porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes Valiente y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ¡Voy eres un mal actor! ¿Por qué pegas un grito y me haces callar delante de la gente? Valiente No quiero escucharte y ha sido bastante Soy yo el que me voy Y no voy a regresar Valiente No pido ni debo dar cuentas a nadie Yo vivo mi vida y yo soy como soy Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Solo en ti estoy pensando Y mi cuerpo está pidiendo más de ti Y de ti Por ese año Esos ratos Quiero revivir Siento Que el sol se está ocultando Y no brilla más Pues tú no estás Y la noche más oscura y más fría En mi cama estás Esperándote Mi soledad Quiero estar sin mí una noche más Otra vez sentir la felicidad Quiero recomezar Quiero más amor Quiero penetrar en tu corazón Cálmame que no aguanto más Tómame pero sin final Ven a mí una noche más Te espero aquí llena de ansiedad Siento Que el sol se está ocultando y no brilla más Pues tú no estás La noche más oscura y más fría En mi cama está En mi cama está Esperándote Mi soledad Quiero estar sin mí una noche más Otra vez sentir la felicidad Quiero recomezar Quiero más amor Quiero penetrar en tu corazón Cálmame que no aguanto más Tómame pero sin final Ven a mí una noche más Te espero aquí llena de ansiedad Cálmame Tómame Quiero Quiero sentir en mí una noche más Otra vez sentir la felicidad Sentir la felicidad Contigo Contigo Mi amor Quiero estar sin mí una noche más Otra vez sentir la felicidad Una noche más contigo Es todo lo que yo anhelo Quiero estar sin mí una noche más Otra vez sentir la felicidad Sentir tu calor Y hacerte feliz Quiero estar sin mí una noche más Otra vez sentir la felicidad Con tu fuego me quemas Cada noche en mi lecho Música Música Yo quiero estar en ti una noche más, otra vez sentir la felicidad Amor yo quiero sentirte en ti otra vez Yo quiero estar en ti una noche más, otra vez sentir la felicidad En ti solo estoy pensando, mi cuerpo tiene sed de ti Yo quiero estar en ti una noche más, otra vez sentir la felicidad Se oculta el sol y tú no estás Mira mis ojos y mi pañuelo, ellos te dicen cuánto te quiero Mira más adentro de mi corazón Así comprenderás que tengo tanto amor Míralo todo en ocho pedazos Y tú tan fría y yo queriendo estar en tus brazos Mira mis ojos y mi pañuelo, ellos te dicen te quiero Mira mis ojos y mi pañuelo, vivir sin ti yo no puedo Mira mis ojos y mi pañuelo, no puedo, no puedo, no puedo, no He comprendido ahora solo Que en esta vida se pierde todo Míralo todo en ocho pedazos Y tú tan fría y yo queriendo estar en tus brazos Mira mis ojos y mi pañuelo, ellos te dicen yo te quiero Mira mis ojos y mi pañuelo, estando así me desespero Mira mis ojos y mi pañuelo, no, no puedo Mira mis ojos y mi pañuelo, me voy a un deseo de que vuelvas Yo te espero Pero te espero Con poco Y me dan ganas de gritar Porque ahora no puedo aceptar Que eres una piedra Y una muralla de acero No quiero ser yo ¡Cocoma! ¡Cocoma! Quise dejarte, pero no, no, no pude olvidarte, mujer Quise dejarte, pero no, no, no pude olvidarte No supe valorar aquellos momentos Y hoy me consume la angustia y el dolor que llevo dentro Quise dejarte, pero no, no, no pude olvidarte, mujer Quise dejarte, pero no, no, no pude olvidarte Y yo no lo quise así Lo hice sin pensar Ahora estoy pagando el precio más alto Por mi manera de actuar Estoy derramando lágrimas Estoy derramando lágrimas Pero Se aguarego, ¿no? Pido a mis ojos Pido a mis panduelos Ellos me dicen te quiero Pido a mis ojos Pido a mis panduelos Vivir sin ti yo no puedo Nunca me pidas Que yo la olvide Porque no puedo No lo concibe Mi corazón Mejor me muero Que busque otra Que deje ya Tanta tristeza Es imposible Es imposible Porque su amor Aún me interesa Gotas de penas De mis ojos brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecian Si puedo más besar Su boca tierna Gotas de penas Como un río brotarán Dentro de mi alma Donde ella es manantial Gotas de penas Voy a derramar Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Si me olvido Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de penas ¿Qué voy a hacer Si nuestro amor Es un reír Su dulce voz Su cruel partir Me dejará Gotas de penas Nunca me pidas Que yo la olvide Porque no puedo No lo concibe Mi corazón Mejor me muero Que busque otra Que deje ya Tanta tristeza Es imposible Porque su amor Porque su amor Aún me interesa Gotas de penas De mis ojos Brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo A mirar Si me desprecian Si puedo más besar Su boca tierna Su boca tierna Gotas de penas Como un río Brotará Dentro de mi alma Donde ella es manantial Gotas de penas Voy a derramar Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Si me olvido Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de penas ¿Qué voy a hacer Si nuestro amor Es un reír Su dulce voz Su cruel partir Me dejará Gotas de penas Status Solo para rumberos Si tú me dejas Yo lloraré Gotas de penas Te la maré No, no, no Lo concibe mi corazón Prefiero así morirme Si me faltará tu amor Si tú me dejas Yo lloraré Gotas de penas Derramaré 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 Por todas partes El dolor que sentí Cuando te marchaste DJ Herrera The King Toda esta buena música Es para ustedes Mi gente bella José María Llegó el otro día Cara larga y mirada fría Llamó a su mujer Siéntate ahí Querida mía Compañera de tantos días Que una confesión Que una confesión Te voy a hacer Nunca quise hacerte daño Ni manchar con el engaño Nuestra relación Nuestra relación Pero hay ciertas situaciones Donde, donde surgen tentaciones Y es difícil decir no Y por no decir que no Sufro hoy las consecuencias Mi mundo se nubló Yo, yo siento una gran tristeza Es muy tarde Y en mi sangre Hoy habita un mal muy grave Un pesado aire de muerte Sobre mi vida se siente Soy el único culpable Soy un caso Lamentable Y no es justo que tú y nuestros hijos Tengan que perder Por algo que hice Solo por un rato de placer Yo me marcharé Donde a nadie pueda hacerle mal Solo te dejaré Pues mi vida está Ya mi vida está Vencida ya Llego al final Me voy de tu vida Mi vida vencida está Llegó, llegó la hora Y qué difícil es para mí Enfrentar este momento Llego a mis hijos Le hice daño a mi mujer Aprenderle este triste ejemplo Llego al final Llego al final Me voy de tu vida Mi vida vencida está Oigan bien Aquellos que piensan que no No Que nunca les va a pasar Mientras siguen por ahí De flor en flor Hasta llegar a la flor Que va a partir Llego al final Llego al final Llego al final Me voy de tu vida Mi vida vencida está Tengo que aceptar la realidad Tengo que aceptar la realidad Tengo que aceptar la realidad Sí, de lo que me pasa a mí Porque oiga Ya bajo el telón Y la función llegó a ti Llego al final Ya llegó al final Me voy de tu vida Mi vida vencida está Bueno, esperamos que hayan entendido nuestro mensaje Con esto no queremos herir sensibilidades Solamente queremos crear conciencia de este mal Tan grave que azota a nuestra sociedad Que milagro verte aquí Pensé que más nunca te iba a ver Dijiste que había otro amor Que quería conocer Ya que te habías ido por perdida Ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores Tú lo tienes que pagar No quiero causarte dolor Pero como yo Tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia Eso sí se llama vivir Qué pena me da Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena No creas que no te quiero Te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo No encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí Eso lo tienes que saber Más nunca podré olvidar Todo lo que pasó ayer Si me quieres pierdes el tiempo Más nunca podré sostener El dolor de saber que un día Tú puedas echar a correr Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Todo lo que me hiciste Lo tienes que pagar No fue que yo lo quise, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler Nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da Pensé que te sentías, igual como yo Pero al dejarme aquel día, mi pena te dio Prueba la misma medicina, que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos igual No es ningún aparecido ni tampoco un fiebruo buscando fama Se trata de DJ Herrera, The King, sean serios Y cojan carril, yo el tigre Rafael no presento pendejos Que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da Te dejo con mal gusto, no vayas a llorar Ya tú ves que no puedo, chance sobre mí ni ilusionar Sé que tú eres capaz de encontrarme un querer Pero por ahora te digo, no mires para esta mujer Que pena me da, que pena me da Tenía ya sé un amor sincero, que no supiste aprovechar Pensaste que podías irte, y a tu gusto regresar Quiero darte la noticia, que las cosas no son así Al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mí Que pena me da, que pena me da, que pena me da Que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da